La Conga La Conga Mixed Tropea La Conga Bueno pues estamos apenas Iniciando Tenemos un saludo para organizaciones bocas Máximo Corsario Cebete y la Chica Tortugo Yesenia Elizabeth y la Cosca Estamos encerrando el aniversario De la organización de los hermanos Sanque De antemano agradeciendo A los vecinos al señor Oswaldo Martínez Por un aniversario más de los hermanos Sanque Cooper La Voz en Topo y en Rube América Toda la familia Benito de Pillo Y la familia Becerra En su memoria para Becerra Bueno Queremos saludar a la gente que nos acompaña presente En este programa La familia Piña Nos han acompañado todo el fin de semana Todo en esta semana de muertos En esta semana de sacuditas El amigo Richard Tenemos un saludo dice para El Puerta Dice el Pacorro El Oso El Oso y los callegueros Próximo 18 de diciembre Con Juanito Duarte Sonido de Llamao Allá en Chipinete Así que un saludo para El Puerta El Pacorro Y El Oso Todos los callegueros 18 de diciembre Con Juanito Duarte Sonido de Llamao Bueno pues estamos apenas calentando motores Tenemos la invitación Que nos anota la invitación de la organización De los mariachis locos Allá con el Serioruma 97 Un baile que haremos el propósito Porque se haga como en el millón de los baños Con un horario excedido Hasta donde se pueda Así que tenemos una invitación La participación de Chiqui Mix Estéreo Ruma 97 Sonido Cubetún Latina De Benito Juárez Sonido Fuerza Matancera Sonido Simbio Loco Sonido Tridimensional Y Sonido Bao Viernes 4 de diciembre Santa Rosa Atenco Todo confirmado Simbio Loco Estéreo Ruma Fuerza Matancera Cubetún Latina Simbio Loco Tradicional Tridimensional Y Bao Viernes 4 de diciembre 27 de diciembre Nos vemos Con el Serioruma 97 En el Gran Baila Anual Con la organización María Chiqui Loco La organización Páez Eso es Enlante Chiaula Bueno pues jóvenes Continuamos Vámonos con ese tema Que nos dice Con sabor A Colombia El tema nos dice Y a Nina Para bailar Con Damor La conga Voy a dedicar Este tema Para mi Aicao Mi valedor Mi compadre Alejandro Hoy presente Con su socio La Gaita De Yanina Suéltala con Dios Allá Allá Como dice Y eso es a la que baile Mi hermano Roberta Vámonos Allá Para el famoso cabo Alex Bechato Hoy y siempre Alex Pedro Peri Allá Suéltala con Dios Esa noche La organización Drácula Mis ahijados Allá Como dice Para Jonathan Saludos Para Chicos malos Gallo de la paz Apeño de los baños Jonathan Allá Saludos para Para mi compadrito El Gavis Para mi compadrito El Gavis Allá En las calles De Mammut Allá Chicos Guau Allá Como dice Para inalcanzables Solidaros Cartecos Obreve Electroboys Ombligotes Pulso del Puente Moreno Caldeco Los Ángeles Salimondia Allá Allá Suéltala Suéltala Acordión Como dice Para el El Pequeño Jarlitos Todos Enseñados El de La Colonia El Pequeño Zapata La Colonia Organización Citales Metropedia Para Marisol Ailín Y el Pequeño Donovan Toda la banda De San Vite Ambrós Ahí está bailando El Dorito Perea Sesosa y vos Ambrós Barricargo Gabriela La gente En el Salado Atengo La Colonia La Colonia Como dice Ajá Suba Manuel Manuelín Activos Rondera Mario Torte Calle 9 S. Manuel Ambrós Saludos Hasta la Tierra Del Rey Buena Texcoco El Bebé El Cotorro Boni Perea Quinto Conca Ahí va Ahí va ¿Cómo dice? Mix Pedro Perea La Conca Ahí está mi compadre loco Riva Palacio Ambrós Palabanda Callejeros El Chibis de Pé El Puerta El Pizón El Pacorro El Oso de Chibis 18 de Diciembre Inición latina La Bamba Saludos Yamba Ahí va ¿Cómo dice? La Conca La Conca La Conca La Conca Diego Mauricio Toda la Banda Caracas El Peñón de los dueños Dice Saluda Y da la literina A la organización Familia Flores Familia Flores Uribe Ulises Parclavocha Ahí va ¿Cómo dice? Para Mayra De la literatura De los dueños Y el Pinocho Ahí va Mix Pedro Perea La Conca ¿Cómo dice? Con sabor Saluda Saluda a los circuitos De la Esquipalla Ya Te amo Carlos Ahí va ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Ya Ahí va Mi compadrito Gabrielito Gabrielito ¿Qué? Así Para Gabrielito Vamos a Vamos a Para mi compadrito Gabis Recordando A su cumpleaños Allá en San Miguel Chico Puñera Total Con el Serio Ruba 97 Egos Y la Conca Allá Suelta la Gordia La Gaita de Yanira Para la Yanis Chicas Malas Mix Pedro Perea La Conca Próximo 18 de diciembre Recordando a Dan Ramírez Tercer aniversario Chicas Malas Estero Ruba 97 Egos Palazares Y sonido Mix Pedro Perea La Conca Ajá Chicas Malas La Yanis Egos Estero Ruba La Conca La Conca La Conca Gonzalo Súbal Organización MC Chometra Giovanni Güero T.O.M.H Bastilla Pelos Giosi Borrega Felicidades a los hermanos Sankey Tu penaboz Antopelo El aniversario de Patria Fremi La banda de Chometra Mix Pedro Perea La Conca Sabroso Que chulo se oye ese acordeón La gaita argentina Ya llegó mi niña Daniela Ya llegó la niña de los ojos bonitos Para luz de mis ojos Hoy nos acompaña El famoso papayín Directamente desde la 5 de mayo Mi compadre Mix Pedro Perea Echale sabor Ese ping pong El mamaso ping pong Y banchito Adentro Para la Roberta Que se ponen los peos ping pong Que se ponen los peos ping pong Oye como dice Ese ping pong ¿Cómo dice ping pong? Que se ponen los peos Venga Nicolacho Allá la gaita Companina Llega la organización Escovas Nos vemos El martes 15 de diciembre Con el Emiliano Zapata Ecos y la cocia Allá Allá El famoso Fasi Todos los asos de Mesipaya Danza Sansón y Chivo Santa María Esquipaya Allá Abrazos Saludos para el cabo Alex Y el chato Hoy y siempre Mix Pedro Perea Allá ¿Cómo dice? Saludos dice Para mi esposa Conca Ese cinto Con mucho amor Sonido a las sombras DJ Alagran El ojito Mix Pedro Perea La compra Échale esa voz La compra La compra La compra Se va la cumbia La gaita de Yanira La conga La conga La conga La conga